Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Ya yo en algún nivel llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Ya yo en algún nivel llego Ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Una noche más Aunque sé que no debo Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!